La electromovilidad en el transporte nos trae a menudo novedades para compartir y hoy tenemos una vinculada con el rubro de pasajeros. Es que hace poco la marca Agrale presentó el modelo MT 17.0 que se constituyó como el primer bus eléctrico de producción nacional. Este vehículo de cero emisiones fue desarrollado por el fabricante argentino brasileño Agrale en colaboración con el especialista en electrificación inglés Equip Make y fue carrozado por la empresa local TodoBus. Este nuevo bus está basado en una plataforma de 12 metros y cuenta con capacidad para transportar 70 pasajeros. Pero es William Menegoto, gerente de operaciones Agrale Argentina quien se remonta a los orígenes del proyecto y su desarrollo y además nos explica las principales características del bus, entre ellas la autonomía. Es un proyecto a largo plazo, ya es un proyecto que hemos empezado hace cinco años atrás, un proyecto de desarrollo bastante largo. Ese mismo proyecto viene de a cabo de una intención nuestra en estar en las movilidades sustentables, así como ese proyecto eléctrico hemos hecho otros proyectos con biodiesel, con gas natural también y bueno ese es el más nuevo bebé digamos que tenemos para tirar a la calle. Es una unidad 100% eléctrica, tiene un motor eléctrico y baterías que la hace mover. La autonomía se puede configurar conforme a la demanda de la necesidad del cliente mismo. Hoy como todos saben las baterías son el componente creo que más caro hoy todavía de un vehículo eléctrico, entonces por eso la idea de configurar conforme a la necesidad del cliente. Puede llegar un rango desde 100 hasta 300 o más kilómetros de autonomía. La unidad que tenemos acá tenemos 250 kilómetros más o menos de autonomía, son 316 kilovatios hora que hay de energía en las baterías. Hace instantes hicimos mención al motor eléctrico que impulsa este bus, del cual ahora el especialista nos brinda más detalles además de todo el circuito que compone el gerenciamiento eléctrico. También se refiere al desempeño y las capacidades del vehículo. Técnicamente es un motor eléctrico sincrónico de imanes permanentes. Todo el sistema de control del gerenciamiento electrónico de toda la unidad, desde el motor, el gerenciamiento de la energía de las baterías, está desarrollado por un partner que es Equipmate, que no es su parte ni ese negocio ni ese desarrollo. Las baterías son baterías de litio, en ese caso son baterías de níquel, manganés, cobalto en la composición. Tiene 316 kilovatios hora de energía armacenada. Tiene un rango de aproximadamente 250 kilómetros de autonomía en circuito urbano. El motor, como te comentaba, es un motor bastante potente, tiene 400 kilovatios de potencia. Vamos a decir, bueno, no hace falta todos esos caballos para un vehículo de soporte. Pero lo bueno que tiene de la eléctrica y la electrónica en ese caso, es que podés configurar todo eso y tenés la demanda de energía cuando realmente la necesitas. Entonces todo el mapeamiento, todo el desempeño de la unidad fue desarrollada simulando mucho lo que pasa en un vehículo diésel, digamos, la aceleración, el frenado, porque si usas toda esa potencia de un solo golpe, digamos, sería incómodo. Pero sí lo que podés tener acá es un desempeño igual del vehículo cuando está cargado o vacío, tenés siempre el mismo desempeño. Eso todo es controlado electrónicamente. La tara es la misma por las reglamentaciones de acá, de Argentina, por el peso del pavimento que puede transportar. Pero sí, el vehículo está homologado para 18,5 toneladas. Por más que acá, con dos neumáticos, la configuración como está, el máximo son 17,5. Pero sí, tiene más, ese peso está adicionado en las baterías en realidad. No es que tiene más carga útil al vehículo y sí tiene más peso en baterías. Buenos Aires, en promedio, casi todas las líneas urbanas de Buenos Aires no hacen más de 200 kilómetros por día en un tour. Entonces, está pensado para trabajar el día y cargarse por la noche. Tu pregunta es bastante interesante, lo que pensás, bueno, eso podría tener lo que se habla en el mundo hoy, cargas de oportunidad y otros. Sí, el vehículo aceptaría ese tipo de recarga, pero es una infraestructura más que la ciudad tendría que pensar en poner también. Entonces, no son muchos lugares en el mundo que están trabajando con ese tipo de tecnología, justamente por la inversión que tiene que estar en el sistema de transporte. Es sabido que hoy el avance de la electromovilidad, además del desarrollo de parte de las automotrices, depende en gran parte del accionar de los estados en materia de reglamentaciones. Las condiciones yo creo que más que nada pasan por reglamentaciones gubernamentales. Todos los países que fueron, todos los lugares del mundo, no solamente países porque hay proyectos puntuales de ciudades también, pero todos los proyectos esos están enfocados siempre en que haya alguna definición a nivel de reglamentación, alguna interferencia, digamos, o insistencia del estado sobre el transporte. Hoy comprar una unidad eléctrica como esa, por ejemplo, para transporte es mucho más cara que una unidad diésel. Entonces el flotista por su decisión difícilmente va a invertir, por más que tenga un payback a largo plazo, 8, 9 años, tiene payback en una unidad. Si vos pensás en Buenos Aires que son 10 años, el payback de una unidad así hoy se da en 8 más o menos, tiene payback, pero tenés que convencerlo al cliente a invertir mucho más en la compra de la unidad y que no sabe lo que va a pasar a largo plazo. Entonces por eso digo que tienen que tener reglamentaciones del estado sobre, si miras situaciones de lo que pasaron, por ejemplo, Santiago de Chile, tomo siempre como un ejemplo, o Bogotá en Colombia, son lugares donde el estado hizo mucha fuerza para que eso funcionara. Nosotros estamos preparados para producir al momento que eso se pase. Proyectos similares a ese tenemos también en nuestra casa matriz en Brasil, enfocado en camiones, entonces tenemos todos los rangos, toda nuestra gama de productos, estamos preparados para hacerlo también eléctrica. Otros componentes clave del modelo son los neumáticos, para los cuales se hizo un desarrollo conjunto con la marca FATE, ya que se requerían componentes y diseño específico para cubrir los requerimientos de este tipo de propulsión. Básicamente todo el desarrollo con FATE empezó casi que en el inicio del proyecto allá atrás, cuando nosotros nos dimos cuenta que los primeros neumáticos, cuando estábamos en todo el proceso de parametrización aún de la unidad, tuvieron una vida muy corta, porque realmente teníamos la demanda de, teníamos la potencia disponible en el motor y en las pruebas se usaba esa potencia. Entonces nos dimos cuenta que el neumático tenía una vida muy corta por toda la potencia que entregaba el motor y también por toda la regeneración de energía que hace el motor. Entonces de ahí nos dimos cuenta que realmente un neumático para un vehículo eléctrico podría tener que tener alguna, algo especial que no tiene un neumático para un vehículo diésel. Nosotros todo ese trabajo hicimos en la calibración del motor, de evitar que el motor te entregue todo el torque, pero el torque de regeneración de la frenada, ese sigue estando. Entonces un desarrollo de ese nivel viene muy bien para nosotros, porque FATE analizó los neumáticos que estaban puestos sobre esa unidad, analizó la segunda tona de neumáticos, se hizo un seguimiento del desgaste del neumático, cómo se comportaba y bueno, entiendo que todas esas pruebas FATE hoy las lleva a ese neumático que está acá, que ya he desarrollado para eso. Principalmente en lo que es la regeneración de energía, porque tenés mucho más potencia de frenado de la que tenés antes y pasás mucho más tiempo frenando. Digamos, cuando el conductor tira el pie del acelerador, diferente de un vehículo a diésel que tenés un freno motor hasta un nivel de eficiencia, acá podés llegar a tener toda la potencia del motor como energía de recuperación. Entonces la potencia de frenado acá es mucho mayor y siempre cuando sacas el pie, eso se reverte en alimentar las baterías. Gracias por ver el video.